Buenos días, al llegar a esta página, tendrás la oportunidad de probar nuestras soluciones CyberBuru Awareness y CyberBuru Channel y evaluar sus factores de singularidad. Al completar el formulario de solicitud en todos sus campos, recibirás las credenciales para acceder a nuestro entorno de demostración. Una vez que tengas acceso al entorno de demostración, podrás probar exhaustivamente dos de nuestras soluciones, experimentando la eficacia educativa de ambas. CyberBuru Awareness, nuestra solución educativa. CyberBuru Channel, nuestra solución inductiva. La primera tiene como objetivo generar en los usuarios el adecuado nivel de conciencia sobre las amenazas de la dimensión digital, con un programa especialmente atractivo y efectivo. La segunda solución implica al usuario en la exposición de casos reales que dan más concreción a los riesgos cibernéticos a través de una narrativa evolucionada y una producción de vídeo atractiva. Al entrar en la solución CyberBuru Awareness, tendrás acceso a los primeros tres módulos educativos y podrás apreciar el contenido de nueve microlecciones de vídeo. Las lecciones están vinculadas entre sí por una restricción de requisito previo, por lo que es necesario disfrutar de la primera lección, aprobar la prueba correspondiente y luego pasar a la siguiente lección. Una vez que hayas disfrutado de una lección de vídeo, podrás pasar a la prueba de aprendizaje, cuya aprobación te permitirá desbloquear la siguiente lección. Para aprobar la prueba, que consta de cuatro preguntas de opción múltiple, es necesario responder correctamente al menos tres preguntas de cuatro. En caso de fracaso, se puede repetir la prueba. Al entrar en la solución CyberBuru Channel, en cambio, podrás disfrutar de tres episodios de vídeo y comprender mejor la eficacia de la formación inductiva. El vídeo representa de hecho una situación realista en la que cualquiera puede identificarse fácilmente, percibiendo la concreción de las amenazas cibernéticas. Esta forma de aprendizaje se desarrolla a través de una narrativa efectiva, en la que se realiza lo que se define técnicamente como una experiencia vicaria. Es hora de completar el formulario y prepararse para comenzar la prueba. Alternativamente, no dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita más información.